Saludos gente, aquí Magdías Rodríguez de CinePR para tratarle mi video reseña de Rambo Last Blood. Esta es la quinta entrega de la franquicia Rambo, la misma ocurre unos 10-11 años después de John Rambo 2008 y en esta vemos como el personaje icónicamente interpretado por Sylvester Stallone ha encontrado un poco de paz en su vida, en el rancho que era de su familia, él ha sido básicamente la figura paterna de la hija de una de las empleadas que trabajaba en el rancho y tras esta cruzar la frontera de México en busca de su padre y de respuesta es secuestrada al mejor estilo de Taken y Rambo va a ser lo mejor que se va a hacer. Cuando uno escucha el título Last Blood uno piensa que esta va a ser la última película de la franquicia y todo apunta que eso es sin embargo el final del filme y sin dar spoiler lo deja lo suficientemente abierto como para que haya otra y para mí eso es una de las partes más insatisfactorias de este filme entiendo por qué lo hicieron eso no significa que no me gustó. Rambo Last Blood tiene muchas cosas que me gustaron obviamente en especial Sylvester Stallone que trae una interpretación como siempre de primera en este papel pero hay que ser bien claro cuando uno va a ver una de estas películas es por la acción, por la matanza, por la escena gore, por haber sangre, ver hueso y en los últimos 20-15 minutos Rambo Last Blood nos da eso. Tengo que destacar que una vez Rambo se pone en mismo es imparable. Es una película competentemente hecha lo que no me gustó fue la edición y el guión a veces demasiado melodramático sin embargo Stallone logra pegar todos estos elementos que quizás son fallas y hace que funcione. Esta es la entrega más corta la franquicia de Rambo no dura ni 90 minutos así que eso hace que se sienta rápida en lo que uno está en el cine pero a la misma vez el primer acto se siente un poquito más largo lo necesario el segundo se siente casi el final y el final para mí fueron como 10 minutos del final brutal los 10 minutos matanza como una espera pero se sintió muy corto el payoff, la recompensa de uno quedarse viendo la película y creo que les faltó impacto y si no hubiera sido una película de Rambo quizás estuviera criticándola un poco más pero al ser una película de Rambo, tener una excelente actuación de Stallone pues hay muchas cosas que pasan por ficha y recalco no es una mala película pero tampoco creo que es la mejor versión de esta película que se podía hacer hay muchas oportunidades de mejora y ese es mi problema con Last Blood que entiendo tenía muchas oportunidades para traernos una mejor versión de esta misma historia lo mejor como era esperarse Stallone cuando está en Beast Mode hasta uno brinca del susto a veces porque así de convincente es que esta persona, este soldado de veterano de 70 y pico de años uno compra que puede matar a quien se le ponga al frente no necesariamente supera las expectativas de lo que pudo ser creo que no está mejor que el anterior que John Rambo la primera First Blood sigue siendo la mejor pero esta puede que se encuentre en el medio, en el Top 5 de la franquicia creo que no fue el final adecuado para el personaje, ni uno satisfactorio esperaba un poquito más dicho eso, si solamente vas a ver la película por la escena de acción los últimos 10-15 minutos del filme te van a encantar así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le doy a Rambo Last Blood una vez menos esa es solamente mi opinión de Last Blood déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre, si te gustó este video dale like y compártelo recuerda seguirnos en nuestras redes sociales únete a nuestro Patreon para que participes mensualmente en los sorteos que hacemos no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube este fue Mac hasta la próxima gracias